Por la Serie G de la etapa provincial del gol de Perú, Real Castilla empató sin goles con su similar de atlético Villarreal de Socavalle en el estadio Arturo Díaz Huerta en Cerro Colorado. Sí, se nos complicó un poco el partido, pero teníamos varias ocasiones, pero creo que no sirvió y eso tenemos que arreglar los entrenamientos. Lógicamente, un punto de visita es un buen resultado, creo yo. Hemos salido a ganar el partido porque sabemos que tenemos jugadores con qué salir a ganar, pero bueno, o sea, el empate también es beneficioso para nosotros. Las ocasiones más claras estuvieron en los pies de los delanteros de Villarreal, que intentaron más mediante la plotita parada. El juego se tornó impreciso en la mitad del campo durante todo el partido. Real Castilla inquietó el arco que cubría el arquero Berrante, pero sin mucha fortuna. Villarreal tuvo la más clara con un tiro libre, que donde el portero sacó la mano para echar al córner. Sí, el primer tiempo un poquito pesaba porque el campo nuevo nos chocó un poco, pero en el segundo tiempo ya pudimos un poco afianzar y tuvimos mejores oportunidades. Lástima que no se han crujado, pero estamos bien ahí. La próxima jornada, Real Castilla visitará a Defensor Alcármen con Gata. El encuentro sale el domingo a las 10 horas con 50. Sí, ahora tenemos que ir a ganar allá, a trabajar mucho y a conseguir los 3 puntos allá. Mientras que Atlético Villarreal será local en el Estadio del Bosque, en Ciudad de Mi Trabajo. Ante el Barcelona y Alto Salvo Alegre, el partido va a las 15 horas. Sí, el domingo nos toca el local y definitivamente tenemos que ir a ganar porque, bueno, ahí ya aseguramos ya la clasificación, como se dice. Esperemos eso, estamos con todo el invito de que sea así y vamos a hacer así.